¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los guestoreados del mundo! Señores, estamos en la casa de Ticen el Gallo, el Gallo de Guaymata. Ustedes saben que si en La Romana, en El Ceibo, en Alto Mayor, una gente le dice que Ticen vive, dígale que no. Ticen vive aquí en la calle Cuarta del municipio de Guaymate, el único brujo. Mírenlo aquí, señores. Aquí estamos viendo la residencia de Ticen. Ustedes saben que hoy es un día sumamente importante para el hongar de Ticen porque hoy es un día donde él prepara a las personas. Hoy, jueves 7 del 2023, diciembre. Sí, 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 claro que sí. Miren aquí para que ustedes vean. Esta es la residencia de Ticen. Más allá, al fondo, vemos el altar. Y en breve minuto estaremos entrevistando a Ticen Gallo, donde nosotros vamos a conocer un poquito siempre de las novedades de Ticen Gallo. Hoy es un día sumamente importante, repito, porque Ticen prepara a muchas personas y él nos va a explicar un poquito sobre los resguardos. Señores, recuerden bien, Ticen Gallo vive en el municipio de Guaymate. No se deje engañar. Ticen Gallo tiene su cédula. Ticen Gallo, cuando usted llega aquí a Guaymate, usted viene a la calle Cuarta del municipio de Guaymate. Ahí usted va a encontrar a Ticen Gallo. Vamos allá. ¡Rompe! Nosotros, como siempre, dándole un chequerao del lugar para que ustedes se familiaricen, como siempre, y conozcan. Y así no permita que nadie lo estafe, que nadie lo engañe. Ven aquí. Esta es la calle de Ticen el Gallo, donde nosotros vamos a conocer un poquito, como siempre, de las vivencias, de las historias y de lo que tiene que ver hoy el día de hoy, que es un día sumamente importante, como le decía el minuto anterior, donde Ticen nos va a contar un poquito sobre los resguardos y qué significa para él preparar a cada una de las personas. ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Y ya no debería permitir pasar aquí muy bien! ¡Vamos allá, vamos! ¡Vamos allá, vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Compa, ¿qué es lo que compa? 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetoreanos del mundo. Señores, para mí es más que un placer y sentirme, yo me siento en mi casa cada vez que vengo aquí, donde ese mestre de la brujería, donde ese maestro de la religión vudú, Ticen Gallo. Mi compadre, cuéntame, ¿cómo te sientes? Mi compadre mío, ¿cómo estás? Todo bien, mi compa. ¿Cómo te sientes? Todo bien. Ok, mi hermano. ¿Cómo está todo, compa? Estamos bien, compadre, porque estamos vivos. Amén. Importante, estamos vivos. Amén. Compa, ¿qué se está celebrando hoy? Mira, hoy está celebrando el día de los sacrificios de los miterios, de Esguardo, porque hoy es el día 7 de diciembre. Ajá. El cemiterio cumpleaños, 32 años trabajando aquí en Dominicana. Cada 7 de diciembre, obligamente yo tenía que hacer esa fiesta por el miterio. Como yo trabajaba dos lados, sacrificio y la frica, la frica tengo 32 años, mi miterio sacrificio tengo 20 años. Este año cumple, sacrificio 20 años. A momento, yo estoy trabajando aquí en Dominicano, allá hablo paisano, tengo 32 años. ¿32 años que llegaste aquí a República Dominicana? Trabajando a miterio paisano, como dice en haitiano, la frica. La frica, guinea. El miterio cumpleaños, yo tengo 20 años trabajando a miterio cumpleaños. Ok. Compa, y una pregunta, yo veo que cada año que viene, tú haces ese tipo de ritual. En esta ocasión estoy viendo, miren aquí señores, para que ustedes tengan una idea. La gente que le gusta contar, que es incontable esto que está aquí, porque aquí hay incontables. Mírenlo ahí señores. Y estoy viendo, compa, que hay una cantidad. ¿Qué va a suceder con ese dinero que está ahí? Mira, ese sucede, ese dinero, es como dice, tú y el alumno que trabaja, él te gana. Si no trabaja, no te gana. No gana. Pero esas obligaciones, hubo el día 7, yo tenía preparativo por los igualdos. Tiene preparativo por sacrificio de dinero por dinero. Como dice, todos los años, yo tenía que quemar una cantidad de dinero que el miterio deja para yo quemar. Si yo no quemar, ese problema es mío. Si yo no quemar, ese problema, yo voy a tener que comer, obligadamente yo tenía que quemarlo para cumplir la palabra de miterio. Y por eso tuve, todos los años, yo tenía que hacer ese trabajo, encima de ese caldero, cuatro orejas. Es por ese trabajo. Como dice, obligadamente, bien, mal, hay, no hay, el dinero del miterio, obligadamente yo tenía que quemarlo cuando llegue a este momento. ¿Ese dinero que está ahí, esa es la parte del dinero? Sí, esa es la parte del dinero, el miterio. Obviamente, esa es la parte del miterio. El deja paquete, quemarlo, porque lo que quemar es por lo de él. Ok, compa, ¿y cómo, en dinero, cómo cuánto hay ahí? Ah, hermano, yo no puedo decir cuánto dinero que está ahí, porque el miterio, cuando él viene, la cantidad que te saca, para quemar, yo tenía que quemarlo. Y ese es así. ¿Vale? Ok. Él duerme encima de ese dinero, él te mueve encima de ese dinero, él acosta encima del dinero, por el año. Y como él dice, si yo hiciste un trabajo, por ejemplo, por 10 pesos, o yo te pones 7 pesos, mejor yo te pones 3 pesos, yo te quedate con los 7 pesos. Me lo de él y lo de él. Lo de él y lo de él, tú no lo puedes tocar, lo de él. No, no, no puedes tocar. Si, por ejemplo, si un trabajo por 5 pesos, mejor yo te pones 1 peso, yo te pones los 4 pesos. Me lo de él y lo de él, yo tengo que cumplir con él, obligadamente. Como él dice, cuando llega ese momento, yo no tengo que ver, no, demasiado, yo no tengo que ver, yo tengo que ir a una casa, yo no tengo que ver para comprar 20 kilos, yo no tengo que ver, yo necesito, no, hay que cumplir. Mejor que yo te busque otra manera para conseguir, o yo te pones ese dinero, obligadamente hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, un ejemplo, si tú necesitas para comprar un vehículo. No, no, compadre, ese es el problema. Ni para una casa. No, 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 por eso, si él manda un trabajo, yo conseguir 20 pesos, mejor yo te quédate con 15 pesos, yo te pones los 15 pesos a su lado, porque lo de él es lo de él. Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo, yo te puedo pedirle, por favor, un pletano. Al espíritu. Sí. Ok. Yo quiero tan dinero, después yo te pones ahí. Él me quiere trabajar, por eso, yo tengo que depositar ahí, porque el sacrificio es sacrificio. Ajá. El sacrificio es sacrificio. Compa, y cuando tú quemas ese dinero, ¿qué sucede con ese dinero a partir de ahí? No, porque ese dinero que va quemar hoy, por el mundo entero, si aquí tienes 200 gente que te vinieron a esa fiesta, yo tengo que bañar a todo el mundo ahí. Tú tengo suerte, tú no tengo suerte, tú tienes al contra, tú no tienes al contra, obligación, yo tengo que bañar. Eso es como dice, un favor, yo te voy a hacer a todo el mundo. Ok. Grati, yo no voy a cobrar ni un peso. Cuando yo llegase por el año, yo no tengo que cobrar nadie ni un peso para bañar gratis. Porque todo el año, el material hace ese favor a todo el mundo. Obligación, yo tengo que quemar ese dinero para preparar ese trabajo. Ok. Todo el día, yo llegase el material. Eso es para preparar todo el trabajo para bañar todo el mundo que tiene que estar ahí ahorita. O sea, llegaste el momento, el material lo tengo en camino para que prepara ese baño para todo el mundo que viene más tarde. Y por eso, obligación, yo tengo que quemarlo. Yo tengo que quemarlo obligadamente. Ok. Yo no tengo que ir a comerse. Compa, y hableme un poquito sobre... Compa, háblame sobre la importancia de los reguardos. ¿Por qué la gente debe reguardarse? De los reguardos, mira, yo te voy a decir por qué uno te pone reguardos. El reguardos, cuando te fui a buscar eso, es una protección. Como él dice, esa protección está buena para ti hasta que yo quiera. Pero hay que valorarlo. Si tú no valorarlo, tú no vas a saber lo que tú tienes encima. Pero si tú te valorarlo, tú vas a saber lo que tienes encima. Tú te puedes venir de mí. Tú vengas a hacer un trabajo. Tú vengas a buscar un reguardos. Tú pagas 200 mil, 300 mil. Bueno, por ejemplo, hasta 500 mil pesos, pongo igual. El mitelio da la fecha a usted. Usted paga los 300 mil pesos, sí? Tú pagas los 100 mil, por ejemplo, sí? Porque igual no vale todo. No vale eso. Un por ejemplo. Un ejemplo, sí. Un por ejemplo. Vamos a decir 7 pesos. 7 pesos o 1 peso. Usted paga el peso. Usted paga los 3 pesos. Ya. Usted no tiene deud aquí. El deud tú tiene, el mitelio da la fecha todos los años para que tú vengas a darle comida a tu reguardo. A tu reguardo. Porque usted estaba enfermo. Usted te está cogiendo un brujería. Usted te está cogiendo un fuetazo. Usted te está cogiendo un golpe. Usted venga de mí, el mitelio te culate. Sí. El mitelio te salvate. Después, el mitelio te salvate, el te guardado. Él dice, usted tiene compromiso todos los años para que vengas a darle comida a tu reguardo. Es como si tú tienes un jefe que está andando contigo. Ese jefe que está andando contigo, usted no tienelo para que te ande sin comer. Es igual, tú tienes seguridad. Cuando tú te andas con seguridad, tú tienes que darle su comida. Tienes que pagar. Tienes que mantenerlo bien. Sí. Tú siempre tienes fuerza. El seguridad tiene fuerza. Tú estás contigo también. Pero si tú llegas al momento, usted no ayuda al seguridad. Usted no ayuda de nada. Mañana, cualquier cosa que te pasa, ya tú te caíte. Exacto. Tú te caíte. Hombre, por eso, yo te hace esa preparación por el guardo. Pero hay una cosa también. A veces, la gente no venga a darle comida a los guardos. Él no cuenta oportunidad. Porque llegas a un momento, la situación está dura. Sí. ¿Por qué está dura? Esa gente tiene 3, 4, 5 muchachos. Él no cuenta ni para darle uno comida. Yo no puede decir, él puede contra 5,000 pesos, 3,000 pesos, para que compra un gallo. Gata un pal de peso para compra lo que va necesidad para preparar el comida. Pero por eso, nada más, esa gente puede perder su vida. Tú no va levantar. Pero si tú te caíte, tú no levantar. No me dice, ti señor, te prepara. Porque tú te cumplí a la ley. No cumplí. Porque yo no cumplí a la ley. Porque yo no cumplí a la ley. Porque yo no te di a usted, todo el año para que tú me trae el dinero. Pero cuando termina, 700 pesos o 1,100 pesos o 2,100 pesos. Porque obligación hay que bautizar. Bueno, usted no trata de resolver eso. Mañana si tú caes golpe, ¿quién tiene la culpa? Es uno mismo. ¿Eh? La persona que no cumplí. No soy yo que tiene la culpa. A veces hay gente que viene aquí y dice, dicen, yo no tengo dinero. No, no, yo vine ahí. Nada más yo vine y te come el gallo. Yo digo, no, está bien. No hay problema. El gasto tuyo cuesta 3,500. Yo no quiero cuánto yo llamé. Él mételo afuera para que esté pasando vergüenza. Toma 3,500 pesos. Wow. Él dice, ponen 500, ponelo. Él dice, ponen 2,000 pesos. Encima los gallos, ponelo. Bueno, usted no vine. Y de mañana si tú te jodís, problema tuyo. Cuando tú vengas de ti, yo no voy a poder hacer nada. Porque yo no trabaja. Encima una gente, yo te culo. Mañana, él no te trata de darle su comida. Tú guardo mañana cuando tú te caes, para que tú demen a llamar de ti. Él mételo no va a poner la mano. Porque tú te caes por la cabeza dupla. Y para que tú tenés un compromiso, 50, ni 30, ni 25, ni 27, ni 7, ni 10, ni 1,000 pesos. Tú tienes 3,500 pesos para que compras lo que vas a necesitar para ganar el comida igual. ¿Por qué tú no vienes? ¿Por qué no vienes? El gasto puede costar como 5,000 pesos porque hay que comprar un gallo de 1,000 pesos o 1,500. Usted no vienes. Si tú no vienes, ese es el problema tuyo. Ahí yo no tengo la culpa. Ahora yo voy a hacer esa preparación por el mitelio para bañar a todo el mundo. Ese mitelio prepara ese trabajo para todas las personas que están ahí. Para ayudar a esa gente. Si mañana esa gente que viene de ahí te cae bien, él te va a tener agradecimiento. Yo te fui en 25. El mitelio me bañó. Gracias, papá. El camino mío está cerrado. Ya yo siento que está inclaridad. Exacto. Ahí, por esas oraciones, puede caer bien para mí, puede mejorar para él también. A mí, por eso, yo no tengo que tener sencillo pensando por ese dinero. Porque ese dinero, yo no tengo problema para eso. Porque obligación, hay que hacer lo que el mitelio dice para yo hacer. Obligamente. A mí, por eso, mi compadre, yo estoy ahí. Hoy, día 7 de diciembre, para hacer ese preparativo. Por todos los amigos, por todos los clientes, por todos los familiares. Por todo el mundo, lo que llega. Lo que llega. Es un baño regalado, todos los años. Ok. Voy a completar 32 años. Todos los años, ese baño hace regalado. Wow. Regalado. Miles y miles de pesos, señores. No, no, no. Regalado. Yo te digo, yo no sé cuánto dinero que deposita. Porque el mitelio dice, ¿qué más dinero sin cuenta? Si tú te cuentas, mañana, ¿para qué tú no sufres? Yo te digo, no, yo no voy a sufrir porque ese es tuyo. Eso es verdad. Si es tuyo, ¿cómo yo te voy a sufrir? ¿Verdad? Yo no, yo no trago el campo, yo no trago la condición, yo trabajando en mi interior. Lo que él me dice hacer, eso yo tengo que hacer. Si yo no hacerlo mañana, yo te fracaso, o un muchacho mío te fracaso, o un familiar te fracaso, eso es yo que te va a tener el problema. Porque cuando yo trabaja, él dice, quita cinco pesos, pone dos pesos abajo de mí, yo tengo que ponerlo. El día que llega a hacer lo de él, yo tengo que cumplir lo que él me dice hacer. Ese es su compromiso, yo no tengo que decir ni a mi mamá, ni a mi papá, ese es el compromiso del mitelio, el secreto del mitelio, yo tengo que cumplir. Y así, compadre. Compadre, y hablando sobre los recuerdos, vamos a suponer, viene una persona y se recuerda. Esa persona se va a Estados Unidos, se va a otro país, y esa persona no puede venir al año, porque está ilegal. ¿Qué sucede en ese caso? Mira, él no puede venir por el año, porque antes de él te venga con los recuerdos, él habla conmigo. Él dice, dicen, yo viví allá afuera, aquel lado, yo quiero para que tú me preparas, pero yo no voy a prevenir todos los años. No, yo te daré un igualdad para siempre. Ok. Nomás, cuando llegaste el momento, y antes, yo salí para afuera con ese caldero de igualdo preparativo, igualdo de la suerte, igualdo de sacrificio, dinero por dinero, yo tenía que volar por él. Yo tenía que comprar su romo, hacer su promesa, como una foto de él, para que él me te salí de su lado de día a de noche para que te cuida. Claro, pero si yo, si una gente mala fe, donde él está, él puede caer. Pero yo no soy gente de eso, porque yo no quiero, porque si tú eres mi cliente, usted no está ahí, porque tú no vienes, para que te hace daño. Si yo hace daño a usted, yo como dice, a propia mi cabeza, yo te hace daño, porque donde tú tienes un cliente, son familia. Sí. Donde tú tienes un cliente, son un familia que nunca te va acabar, ni por bien, ni por mal. Me contó, tú haces un daño a un cliente, y como me dice, tú haces un daño a propio su madre, a propio su pai, a propio su hijo, a propio su mujer. Como tú puedes tratar una familia así que hay que tratar un cliente? Porque por un cliente, tú conseguís 20 clientes. Por un cliente, tú conseguís 30, 40, 50. Pero si tú tratas lo malo, estoy hablando malo más adelante, ahí te puede joder. Y por eso, todo el mundo me gusta a ti, sin ni por qué yo te voy a no manquer todo el mundo. Pero lo que yo sé, lo que yo puedo hacer, yo tengo un punto, yo saber lo 100%. Si yo decirte, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, yo no puedo decir pan mañana para yo decirte gallete, yo no puedo decir bel mañana para yo decirte gaja, yo decirte voy, voy, dice mañana, mañana, porque mejor que usted no tiene, me te resuelve. Correcto. Sí, porque tú no tienes, me te resuelve, tú estás resolviendo. Porque tú vengas de mí, tú no tienes dinero para trabajar. Me cuento tú lo viste tuyo, tú te vas a mandar a cumplir. Correcto. Pero si tú no encuentras, tú no vas a pagar. Exacto. Cual que pierde, tú pierde, yo te pierde también. Exacto. Mejor que yo te trate, tú te mejoras, ahí. Mejor que tú debes a mí, o yo te debes a usted. Exacto. ¿Cómo yo te voy a debes a usted? Si yo hacer el trabajo, no te sirve, soy yo que debe, porque tú gata por eso. Es como me dice, tú ya no, no, no te vas igual. Hay uno que trabaja bruto, hay uno que trabaja con calma. Con inteligencia. Así, porque todas las cosas así. Yo no puedo decir, no, yo soy más bueno que ese brujo, yo soy más bueno que ese mambo. No, tú y el mundo no sabes un punto de trabajo. Un brujo que está diciendo, tú estás más bueno que otro. Eso se llama envidioso, traicionera. Sí. ¿Para qué poner tú estás bueno más que otro? ¿Por qué? Para que la gente te sepa, es usted que es bueno. No, mentira. Tú te puedes buena, es los clientes que tienen que saber, tú te es buena. No es usted que tiene que decir, tú te es buena. Exacto. Ese no es así. Compa, y hablando este año, ¿va a haber fiesta también? Sí, ese fiesta. ¿Cuántos días, compa? Tres días, mi compa. Tres días. Tres días. Comenzamos hoy día siete. Sí, comenzamos hoy día siete. Ok. Sí. Tuve ese momento, doctora, el día no está caliente porque el asunto de guardo, hay poca gente. Hay gente que viene ahí, yo te digo, no, deja sube guardo. Yo voy a preparar de otra manera. ¿Entendés? Ok. Ok. Ahora va a seguridad. Lo que tiene seis años, va a terminar por siete. Ok. Lo que tiene tres, te va a faltar cuatro. Ok. Me, como dice hoy, yo a preparar ese baño de la suerte para todo el mundo, regalado. Ok. Compa, hablando... Usted no tiene que pagar ni un peso hoy, regalado. Señora, ya ustedes están escuchando. Regalado, ayuda a tu hermano. Compa, pero sobre, ¿cómo así? Usted acaba de decir que el resguardo siete, cuatro, ¿cómo así? Si una gente se resguardó hoy, tiene que venir a los cuatro años así. Mira, si tú tienes tres años, te da la comida del miterio, a resguardo. Regalado, como dice tú, tú faltas cuatro años. Si tú tengo seis años, te da la comida del miterio, ahora tú faltas un año para llegar a este siete. Cuando llegas a este siete, ya yo tengo que tener seguridad. Usted puede venir ahí, venga a visitarme, pero usted no tiene compromiso para que venga a darle comida del miterio. Ahora, por ejemplo, yo no sé si yo puedo morir mañana, yo no sé si yo puedo morir otro día. Yo puedo dar un miterio tres años a usted. Porque si yo muera, usted no cumplir los siete años, el problema es quédate para ti. Y por eso, yo daré el guardo ahora a una persona, o reguridad una vez, terminado. Usted viene ahí, te compra tu el guardo, yo te voy a guardar a usted. Para reto la vida. Usted viene ahí, te compra tu el guardo, yo te voy a guardar. Porque llegaste el momento, porque a veces tú dices, no, ese buro no va a morir ahora, ese buro no va a morir mañana. Yo te voy a dar el guardo siete años. Cuando yo daré el guardo siete años, yo te muera. ¿Quién te va a dar? El guardo yo pone a una persona, nadie no puede darle comida. Y aquí en los dominicanos yo veo, no, si un buro pone un guardo encima, el buro se muere, otro buro te va a dar con mentira, no, no. Usted no puede darle comida a un guardo. Porque es algo secreto. Tú no sabes el secreto del buro te pone. No, el buro que pone el guardo, ese que tiene, que darle comida a su guardo. Para tú darle comida a un guardo, un buro te pone, ese buro te muera. Usted tiene un brujo que cuatro lao. Como le dice, tú te va a dar con mentira, tú bengenén, tú bizango, de todo. Ahora yo consulta para yo ver cómo tú te pone tu guardo. Yo sé cómo yo puedo prepararlo yo. Pero no es cualquiera que sabe eso, mi hermano. El guardo yo preparo para una persona, si yo muerdo ya. ¿Para qué tú darle comida a ese guardo? Tú tienes en el sueño. Yo mismo que tengo que decir, usted me la prepara, así, así, darle comida a tu guardo. Pero nadie vio, no voy a darle comida a tu guardo. Porque lo que yo preparo, a mis oraciones, cuando yo está poniendo, después para yo aprobar ese guardo encima, mancheta o lo que sea, a ti lo tienes que guardar. Para yo tirar de encima de ti. Para yo ver si el guardo está encima de ti. El guardo es así. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Compa, ¿hay algo más que agregar? Algo importante, mi compadre. Bueno, yo te puedo decir, yo te siento bien. Porque ese momento de llover, yo estoy ahí, yo te agradecimiento. Y a papá, yo, y los 21 divisiones, porque yo estoy ahí. Porque yo nunca sabía, yo te voy a pasar este año en mi casa. Gracias, papá, yo, a los miterios, a los miterios, 21 división y el miterio de sacrificio, te sienta vivo. Te sienta bien. Ahora yo estoy ayudando a los amigos, a los clientes, que me necesitan, lo que te quieran decir. Yo estoy ahí para ayudar a todo el mundo. Para mí, toda la cosa está bien. Toda la cosa está importante. Ni por aquí, ni por allá afuera. Los amigos míos que están allá afuera, que todo el país, yo voy a hablar por todo, para que toda la cosa salga bien. Para todos los clientes, todos los amigos, lo que se puede, lo que no puede. Porque hay amigos que te pueden venir ahí, no tengo ni pasaje. Hay la gente que te puede pagar, no tengo pa' pagar. Dios no tiene que decir, no, vete a cota, oh, tú tienes que caer, tú tienes que volver enfermo. No, porque a veces, el santo no tiene ni pa' comer. Exacto. Si no tengo pa' comer, ¿cómo te va pagar? Exacto. Si yo te doy tu camino, tú puedes cumplir con el mitel. Tú tienes que tratar de cumplir con el mitel. Pero no tienes que pensar, no, ese cliente no viste para acá hoy. Yo voy a mandar al diablo a matar. Diablo no coge eso. Cuando te dice mata, es mata. Exacto. Cuando te dice puya, se puya. Wow. ¿Vale? Porque ya lo tienes que ver. Pero usted tiene que saber, usted lo mismo, a veces, tú trabajas. A veces, tú no trabajas. ¿Por qué tú no trabajas? Porque la cosa está mal. Exacto. El día que tú ves, tú trabajas. Es porque la cosa está bien. Es así también, cliente también, te puede venir a buscar. El día que te encuentras, el día que te mandas dinero, el día que te encuentras, el día que tú ves, no tienes pa' mandar. ¿Por qué no tienes? Si no tienes, usted no puede pensar mal. Exacto. No puede pensar mal. Es así. Compa, número de contacto, para culminar. Número de contacto. Mi compadre, el mundo entero conoce el número Ticen. El número Ticen, el mundo entero conoce. Porque yo te puedo decir a usted, porque como usted preguntamos, yo te voy a decir. Me, porque yo tenía que decir. Me, no obligamente para yo decir el número de contacto. Porque tú, el mundo conoce el número de Ticen. Correcto. Pero como usted me dice, el número de contacto mío, tú, el mundo sabe, es 8, 09. 8 para el de 4, 6, 2, 50. La otra, el teléfono, es 8, 29, 7, 56. Para el de 8, 23. Ticen, el gallo. Ese es así. El único, el original. Ese es el único, Ticen, el gallo de Guaymarte. Bueno. Señores, yo te escucharon. Hoy es día de reguardo. Vamos allá. Vamos allá. No, 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 no. Para el final, para llegar a ser 2024. Para comenzar este año 2024, para ver cómo está la vida. Ok. Señores, ven aquí para que ustedes vean. En breve momento se estará preparando lo que se llama esto. Aquí están parte de los O.C. ¿Son O.C.? O.C. O.C. Me un pedazo ahí. Venenlo ahí para que ustedes vean. Viven, madame. Madame. Todo el mundo va a poner esto. Pocas, papas, 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 papas. No, no, no. Viven, que sea. No, no, no. No, no, no. Vamos a preparar la cosas del mundo. Para preparar todo el mundo. Para hacer todo el mundo. Para meterse el video a la imagen. Para hacer la imagen con el movimiento. Para hacer el señor. Para hacer lo que sea. Para hacer lo que sea posible. Para hacer lo que sea. Gracias a la misericordia, señora Meranquia. Compa, entonces eso va a ser un baño de la suerte. Un baño de la suerte, mi compadre. Regalado a todos los amigos, todos los clientes. ¿Como cada año? Sí, todos los años. No tienes que pagar para eso. Cuando llegas aquí, tú ya no sabes Cuando llegas aquí el día 7 de diciembre, André dicen que no hay un baño de dinero. Ojo de dinero. Ese ojo de dinero. Pa baniano, pa quemando, pa baniano. Todos los amigos. El mitario de repas eso. Yo no tengo que hacer sensuales, así, tancaño para hacer eso. Obviamente yo tengo que hacer. Tú tengo dinero, tú no tengo. No hay que hacer. Ese es así. Gracias a la misericordia, señora Meranquia. Gracias.